Yo a mis alumnos les doy de todo. Mis pepetes, vídeos, clases grabadas, cuestionarios resueltos, lecturas complementarias. Cuánta más información tengan, mejor. ¿Seguro? Porque según la teoría de la carga cognitiva, dar demasiada información podría estar bloqueando el aprendizaje. ¿Bloqueando? Pero si lo que trato es que tengan todo lo que necesitan para estudiar. Ya, y es de agradecer, pero es que el cerebro no aprende por acumulación, sino por integración. La memoria de trabajo, que es esa que manipula la nueva información, es tan limitada que solo maneja entre 4 y 7 elementos a la vez. Cuando la saturas, el sistema se colapsa y no llega nunca a memoria a largo plazo. Esto ya lo explicó Sueler en los años 80. ¿Pero qué es exactamente esa carga cognitiva? Pues es el esfuerzo mental que hacemos para procesar información nueva. Y puede ser carga intrínseca, la natural del tema, carga extrínseca, la mala, el esfuerzo inútil provocado por un mal diseño como explicaciones confusas, información redundante o exceso de estímulos, y la carga adecuada, la buena, el esfuerzo de conectar lo nuevo con lo que ya sabemos. Así que lo ideal es reducir la carga extrínseca y modular la intrínseca para dejar a la carga adecuada, que es la que realmente enseña. ¿Y eso tiene respaldo neurocientífico? Sí, claro. El cortes prefrontal es el que gestiona la memoria de trabajo. Selecciona, organiza e inhibe las distracciones. Si se sobrecarga, se discordina con el hipocampo, donde se consolidan los recuerdos. Resultado, alumnos con la cabeza llena, pero sin haber aprendido nada. Vale, entonces debería darles menos contenido. No menos contenido, pero sí mejor diseñado. Mira, segmenta la información, de lo simple a lo complejo. Esto reduce la carga intrínseca. Elimina distracciones innecesarias y añade señales visuales que guíen la atención hacia lo esencial. Esto reduce la carga extrínseca. Evita la redundancia. Si un gráfico es autoexplicativo, añadir un texto no ayuda, sino que perjudica, porque obliga a procesar dos fuentes de información, carga extrínseca. Lo mismo si compartes diferentes materiales para un mismo contenido. Eso está bien para favorecer los diferentes estilos de aprendizaje, pero asegúrate de orientar a tus estudiantes para que seleccionen el más apropiado o se saturarán con tantas opciones. En los apuntes, integra bien la información visual con el texto para no dividir la atención. En las presentaciones, usa voz e imagen de forma coordinada. El cerebro procesa la información nueva a través de dos canales principales, uno visual y otro auditivo verbal. Si proyectas una diapositiva con un texto mientras hablas, el cerebro está leyendo mientras escucha, es decir, repite canal verbal y eso es carga extrínseca. Cuando uses ejemplos, primero muestra el razonamiento paso a paso y en los siguientes deja que lo razonen ellos. Y por último, aplica el andamiaje en las tareas, es decir, da apoyo al inicio y poco a poco, conforme van ganando autonomía, vas quitando sus apoyos. Enseñar no es transferir datos, es diseñar experiencias que el cerebro pueda procesar. Y reducir la carga cognitiva no es simplificar, es optimizar. Así, el esfuerzo mental se invierte en aprender, no en sobrevivir a la clase. Menos ruido, más conexiones.